Señor, a mí que Siboney no se escribe con C. A ver, Sancho, ¿con qué se escribe? Cocina cubana, con C. Y cerdo, chuleta, ceviche, chicken, crema, churro, croqueta, también con C. Te das cuenta, Siboney se escribe con C. ¡De calidad! Siboney Cuban Restaurant. 305-826-4988. 305-826-4988. ¡Tucinea! ¡Llegó tu delivery! ¡Gracias!